¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A que no! ¡A que no te atreves! Ya que a mí no vengo Como la noche te está ¿A que tienes miedo? De tocar mi puerta Y de sentirme cerca Porque yo presiento Que tú estás teniendo Tanta falta En tantos placeres Nunca has encontrado Lo que Dios te daba Cosa y tan olvidable Ya lo ves Como es fácil Que me dejes de querer O de mis canciones Tú y yo a ver No puedes hacer No puedes hacer No puedes hacer No puedes hacer ¡A que no te atreves! No puedes hacer 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 Pero mírame, pero mírame, ya te vea otra vez Ven, 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 ven Una noche de tu vida, nada más te pediré Ven, 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 ven Te prometo, chingaleita, que yo lo pasaré Ven, 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 ven Te prometo, chingaleita, que otra vez te cantaré Si dormes con chingarita, que no te descaudaré Desde el viento se abre y apaga la vela Nos ahumbramos con el viento Yo te enamoré, como quieres Pero mucho te mantiene Pues dices que no me confiere Enamorarte otra vez Ven, 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 ven Cuando te atrevas en sentar Contigo te lembraré Ven, 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 ven Y si te atreves en sentar Contigo te lembraré